buenos días otra vez por acá y agradecerles como siempre yo me levanto ya te he dicho lo primero que hago es ver mi youtube veo los mensajes lindos de veras cada día están más bonitos creo que les gustan mucho las historias un poco calentonas y bueno yo tengo muchas y estaba pensando en una que una amiga me dice oye que tengo una amiga la directora del colegio porque ya era profesora no la directora del colegio ha conocido a un galán pero la ha invitado a la playa por fin de semana pero no quiere ir sola porque la clásica no que vaya a pensar él si tan independiente lo conoce y ya se van a la playa no entonces y me dice necesita una amiga que la acompañe yo no la conocía la chica imagínate entonces dije pero no la conozco imagínate estar con gente extraña no necesitas una casa linda una playa anda que te llevan te traen te invitan todo no hay problema bueno ya llevo pues a la casa de la chica y sale pero toda sensual toda chencho a lona como vivimos nosotros guapa guapa joven más o menos unos 35 años y donde la fiesta me dice este es que nos vamos le digo sí pero vamos a la playa pero ella toda la fiesta de los no sé pero demasiado elegante demasiado pintada mucho mucho entonces esa es a veces la costumbre que tenemos porque me incluyo porque a veces nosotros queremos arreglarnos mucho y no es así tampoco no pero bueno ya llega el galán nos recoge y llegamos a la playa pues no una casa que te lo juro en mi vida me había imaginado que podían haber casas de playa tan preciosas en lima de verdad era tipo millonario y llegamos entonces estábamos ahí ya y tenía otro amigo y dije uy acá este es cuatro pero dije no sabe que soy la mujer más difícil del mundo y entonces nos pusimos a bailar no yo en esa época hacía mucho muchos aeróbicos entonces me sabía todas las canciones y me las bailaba todititas entonces daba la sensación uy este es de discoteca en discoteca no y me las conocí a las canciones porque estaba en el los aeróbicos en el gimnasio no bueno la cosa que el tipo se pone pues ya medio como pesado y empieza a bailar así medio chinchualo no hacía así y se ponía y éste uy la que le espera mi amiga no este debe ser terrible como digo yo en el ring de las cuatro perillas la noche que le espera mi amiga uy ya estaré al costado escuchando todos los laberintos no bueno llega la noche se van yo a mi habitación el otro que más o menos que quería conmigo vio que no pudo y se fue a dormir no insistió dentro de todo muy caballero y ahí nos fuimos todos a dormir en la mañana nadie se levanta igual y ahora y me quería la playa pues era una playa privada no quería bañarme broncearme y no se escuchaba pues desayuno nada que hago ahí me voy sola qué cosa yo siempre he caminado sola que pero no yo vine con ella cómo voy sola a ver voy a a despertarla no abro la puerta de su habitación toco ah nada está dormida le voy a decir que me voy entonces me despido no abro la puerta y los dos pelados los dos sin ropa te juro de verdad primera vez en mi vida que haya visto una pareja así menos mal que no estaban haciendo nada pero los dos y y cerré la puerta y salí disparar y me sentí como una niñita esas asustadas que han visto una pareja en la cama muy salí sinceramente me sentí pésima me sentí mal igual que feo al rato ella con unos tacos de este tamaño con un sombrero así tipo modelo con un vestido así todo largo y a dónde es el desfile a la playa y llegan en un arenero cuéntame qué tal porque es con esos bailes así me hacía así y con esos bailes el tipo la mató no funcionaba nada absolutamente nada no funcionaba que no puede ser y tanto show tanta invitación tanto tanta playa tanta ceremonia así que a veces uno dice no hay como baila así debe ser en la cama mentira mentira es una mentira de verdad entonces ya el día siguiente yo me sentía incómoda dije no acá yo me voy sabes que de verdad me voy no otro como te vas ahí estás loca pero mira la carretera me voy le digo yo he viajado sola por todos lados y no voy a irme a una carretera sí y agarré mis cosas sin sin molestar sin nada no agarré mis cosas mi maleta y el chico casi galán me acompañó mejor no te vayas pero por qué te vas ahí no de verdad este tengo que hacer y me acompañaba a la carretera y me tomé un bus y al libro entonces llegó a lima y estaba en mi casa quería regresar a la playa o sea con tremendo sol allá están divirtiéndose una playa preciosa voy a llamar a ver solamente como saludando y la llamo me dice tú has subido al bus y a la media hora llegaron tres imagínate tres chicas y al día en la noche una se quedó a dormir con el tipo para que veas la facilidad que hay de de sexo de mujeres para los hombres que hacen así inmediatamente tres llegaron y una cayó en las redes del hombre galán así que más o menos es una pequeña historia espero que te haya gustado qué te pareció o quieres más no de una persona la directora de un colegio que tú la ves correcta no que piensas que no se va a dejar manipular ni impresionar pero si hay personas que creen no esos amores así rápidos que tú crees que va a ser el amor de tu vida que te vas a casar con él que no yo me he dado cuenta esos amores de fiesta esos amores de discoteca esas aventuras simplemente son eso no puedes esperar más solamente divertirte pasarla bien o pasarla mal también bueno que te parece espero que lo comentes espero que te suscribas si no te has suscrito y que pongas una manita para arriba si youtube me reconoce las manitos para arriba así que vite por favor per favore au fiesse chau chau